¡Aleluya! ¡Rei de Reyes! ¡Y Señoras y señores! ¡Alfa y Homero! ¡Decenco al fin! ¡Sí! ¡Oh! Calló el Salvador del mundo Su cuerpo en la cruz Su sangre le dio El precio del pecado sobre él ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, el mercedor, el inverno de ti, vencida La tierra en tu amor, la tierra en el quinto Su amor en el cielo, en el cielo El mercedor, el mercedor, el inverno de ti, vencida La tierra en tu amor, la tierra en tu amor El mercedor, el inverno de ti, vencida La tierra en tu amor, la tierra en el quinto Su amor en el cielo, en el quinto El mercedor, el inverno de ti, vencida La tierra en tu amor, la tierra en tu amor La tierra en tu amor, la tierra en tu amor La tierra en tu amor, la tierra en tu amor Canto aleluya, canto aleluya Canto aleluya, canto aleluya Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya que tú metrás por nosotros y nos haremos contigo y cantó aleluya desiste en el cruz del tambario para que nos pierdan tu canción aleluya el condejo la actualidad y cantó aleluya por siempre por siempre y cantó aleluya cantó aleluya el condejo y cantó aleluya cantó aleluya aleluya por siempre por siempre y cantó aleluya por siempre y cantó aleluya ¡Gracias! 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 Y hoy todos juntos con el amor de la gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Sí, señor